Hola chicos, si sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Habermos la Concecha de Luna en Nintendo 64 Voy a hacer esto como si estuviera muy rápido Hoy nos llegó una carta que tenemos que ir a la floristería de Lilia Porque llegaron unas plantas así hueás raras Así que hay que ir Y ahí está, ahí se ve como un girasol Y entonces es una flor que trajo el padre de Popurio El esposo de Lili vale 500 C de oro Así que cógela, consíguela y plántala Pero no puedes plantarla en tu granja Porque en tu granja no hay los minerales exactos Para que crezca algo tan hermoso Así que tienes que hacer caso a Popuri Y entonces ella llega y te avisa en donde es Y se preguntarán Ah, ¿compraste la semilla de la Blue Mist? Ah, te voy a explicar en donde la puedes cultivar Bueno, este es un lugar perfecto para cultivar la plucosa esta Y es porque aquí recaerá la bendición de la diosa Por el agua que está ahí Ok, tienes que venir Every day, todos los santos días Así que recuerden eso Creo que ya lo dije en un video anterior ¿Y por qué ella tiene una regadera azul? No lo sé Debería ser verde igual que la mía Pero bueno Así que eso es todo Ahí es donde te muestran Y sigamos con las cosas Porque les dije que esto está con mucha variedad Y este video Ven que es de 20 minutos Es por una razón interesante Pensé hacer un video de 10 minutos Pero Voy a dejar de subir videos por mucho tiempo Algo así como dos meses O un mes No lo sé Bueno Y aquí es las montañas Les mostré cómo llegar Me di cuenta que ya tenía el corazón verde Pupurí Ejeje Que bueno Entonces De paso le di un onion O no me acuerdo que es eso Creo que es una cebolla No lo sé ¿Para qué vine aquí? A saludar a los viejitos Nice to meet you Ok Y los viejitos me dicen Señor Nunca lo había visto Señor jovencito ¿Qué es lo que hace así? Dice Oh, yo bebo Así que Tú eres el dueño de tu venza ahora Oh, ya Ok, ok ¿Y a qué viniste, niñoto? Ah Me viniste a traer eso Voy a enseñar Pequetunners Y bien Era solamente para una receta Y no sé qué hacer aquí Así que Si alguien Valenciano O como te llames No me acuerdo Valbenito Me haces el favor Y me dices ¿Qué más puedo hacer ahí? Sería de gran ayuda En realidad Así que Sigamos Con esto Y se pueden tirar por aquí A lo A lo vikingo A lo macho Macho Y necesito más madera Así que me van Cortando madera Todos los momentos Que más pueda Porque sí Todavía no he hecho Ni la cama del bebé Ni Otras cosas Randones Y me da Pereza Ah, bueno Y la otra Receta está Con esta Con la madre de María Con la esposa del señor Mundo Hola señora ¿Cómo está? Bien ¿Y tú? Ah, ok Y ya me la dio ¿Qué más? Eh, sí Sí Eh, no quiero hacer muchos cortes Así que hice Una combinación Muy rara de videos Que ya había grabado Y ¿Qué más Rick? ¿Qué onda? Oh, la pluma Ya me puedo casar Significa que se necesitaban Dos extensiones De la casa Y el granero O algo así Eh, el invernadero Y la cocina Y el baño Bien Así que te vas a comprar eso Bueno, vale mil de G Pero Ya que eres Parcerote Rebajo 20 Ok Rick sigue siendo igual de Tacaño Que siempre Pero bueno Ah, ahí tienes tus 980 Porque no quiero que nadie más La compre En especial el cartero En especial el cartero Y Ya No, sí Kai podría haberla comprado Y Este Se me fue el nombre De De la social De Rick O algo así Bien, hace un resto Que no practico los nombres Y cosas varias Y Y bien Que les puedo comentar Ahí Acabo de sacarle La lana A mis dos ovejas Bienvenido a buscarme Bien ¿Por qué? Hola María ¿Qué pasó? Eh Bueno Los fuegos El espectáculo De fuegos artificiales Es esta noche El kiosco Va a estar abierto En la plaza Así que Yo pensaba Que Si querías Ver conmigo Los fuegos artificiales Eh Pues Nos encontraríamos En la plaza ¿Sí? Y Sí, sí El espada es como plaza Así que Nos vemos después Nos vemos después Bye Bien Eh Ahí nos dicen Que el festival Es El nueve Y lleven Su mejor comida Bien Ahora Sigamos con otros eventos Y Este video Me tomó Resto de tiempo Hacerlo En serio Y me daba Pereza Hacerlo Eh Bien Hoy no hay No hay Mucha No hubo Muchas mordidas Sí Lo sé Pero Este no es el momento Para Oh maestro Usted se ve Eh Muy mojado Entonces le dice Oh miércoles Y también se ve muy joven Con su flequillo Abajo ¿Qué? Eh Olvídelo Fue Era un gran pez Lástima Que se escapó Sí Not the way Sí Qué mal Tan 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 Así que vamos a ver cómo está este tipo Y Sí Yo sé que amas la leche Fresca Eh Tipo Máster Maestro Por favor déjeme ver cómo está tan mojado la cara Eh No lo dejo Bueno Está bien Bueno Mejor lo dejo Y Sigan pescando Que les vaya bien Adiós ¿Y qué sigue? No lo sé Ah sí Quería mostrarle Que he venido todos los días Y ya casi abre la flor Uy 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 Sí Eh Bueno Y hay una serpiente ahí Hmm Se me hace gracioso que uno puede coger la serpiente Si no le hacen nada Hola Annie ¿Qué más? Qué gracioso encontrarte por aquí Sí ¿Qué hago? No Pues viendo unas avesitas raras Y Oh Me vas a dar eso Qué feliz me pones Ok Sí Este Me di cuenta que no es bueno darle Varias cosas salen juntas Porque Es como si nomás hubiera recibido una Así que Rick cree que yo nomás le di una piedra rara Y por eso no hace nada Y se me dañó la grabación de esa parte de ahí Por eso Annie no me pudo invitar Aquí va a estar en el rancho Bueno Bien y por acá otro evento El cual me Karen Sé que no es De mi importancia No es con respecto a mí Pero ¿Por qué quieres preocupar? No En serio Vas a preocupar a tus padres Ella es Sí lo sé Pero No Tienes nada que ver No te corresponde ¿Qué harás cuando te vayas? Yo sé que lo vas Te vas a arrepentir por haberte ido después Te vas a arrepentir por haberlos dejado a tu familia No pienso que sea algo malo En realidad Es peor Y es mucho más triste Cuando Los Niños O los Sí los niños Son víctimas de sus padres Me parece peor Dice Tú lo lamentarás Y lo sé Tú lo lamentarás mucho Irte No No lo lamentaré Es lo que creo Lamentaré No lamentaré Eh Ni La decisión que he tomado Al parecer Al parecer Karen Se va a ir Y Y eso No sé No me gusta la idea No No quiero No quiero No quiero que ocurra Al igual que Yo Al igual que con la abuelita Hola Mi abuelo me dijo que te trajera esto Y What the fuck Es una sandía Wow Wow Nos vemos Es la primera vez que veo una sandía en nuestro juego ¿Qué loco? ¿Qué loco? Una sandía Ok Bien ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer esta noche? Será El Los juegos artificiales Y me gustaría que Los vieras desde la playa ¿Por qué no vienes conmigo? Nos vemos Ok Bien Bien Si Entonces Pasando a otro tema Fuera de ¡A sandía! Eh De verdad que Annie también vino Y Y si Y guardemos Algunas cosas Quería mostrarles que Tengo todavía Ah Y que no pueden guardar las frutas Entonces para eso es El Frizen Si no han jugado Pues ahí se nota más Porque Oh ¿Para qué compro la otra cosa Si no sirve para guardar eso? Pues Porque puedes guardar Los metales Y Cosas varias Ok Bueno Y Hablando de otras cosas Estamos en Zoomer Por ende Sabrán que jugué varios días seguidos Y Y si Esto Esto tomó mucho tiempo Y por eso Decidí que Como siempre Voy a mostrar Todos los lugares Empecemos por el El lugar al cual menos Quiero ir Porque No sé Es triste Noches Así que viniste a ver Los fuegos artificiales Me alegra No me gustan las multitudes Pero No quería ver Los fuegos Sola Los fuegos Sola Los fuegos artificiales Fire Wars Hace mucho Que no veía Los fuegos Porque siempre estaba enojada Y Y no quería salir Debe ser de su habitación O algo así Mira Mira El reflejo De De los fuegos artificiales En el agua Es asombroso Es algo Hermoso Se acabó Se acabó Se acabó No guardé No guardé Así La cosa es La cosa es Quiero que ustedes decidan Con quien Con quien voy a guardar Este 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 evento Y esa persona Con el que ustedes elijan Yo no lo voy a elegir Ya Siento que me han acompañado Lo suficiente Ey Joda Hola Me han acompañado Lo suficiente Como para que decidan Quien Con quien se va a alcanzar El personaje Este es mi lugar favorito Y Me gusta Me gusta Por lo vacío Perdón Perdón por esa parte No la trauje Se ve hermoso O eso fue hermoso Yo compré Algunos Yo tengo algunos Juegos artificiales ¿Te gustaría salos? Si Gracias Los juegos artificiales Y el helado Son como iguales Tú Tú Te sientes triste Y mal Cuando se acaban Oh En serio Sabias palabras Populi Sabias palabras Es verdad Bien Así que Chicos Chicas Porque sé que Hay Varias chicas En serio Son el 40 o 30% De mis Suscriptores Quiero que Comenten Por favor Quiero que comenten Y me ayuden a decir esto Y Les voy a decir Que este video Va a ser Un Es un video Oh Que raro que apareció Ya arriba El texto Estás aquí Viniste Viniste Este es el mejor lugar Para mirar Si Disculpen porque A rato Estoy serio Pero En serio Este video Va a ser como Un descanso Mi padre Y mi hermano Están En la Pues En the town En la ciudad Oh Que hermoso Así que Quiero que comenten Y me digan Con quien Quieren que termine Este evento Y lo tomaré Como Que le entregue La pluma A esa persona Bueno Se acabo Pero Tengo algunos Fuegos artificiales Te gustaría Iluminar con ellos Gracias Dos luces En medio De De una gran Oscuridad Es algo hermoso Algo agradable Pero Pronto se terminarán Si Entonces Quiero Ver sus comentarios Leerlos Y Voy a ser claro Si hay muy pocos Comentarios Menos de 10 Dejaré Habermund Dejaré De subir Todo Dejaré El canal Porque En serio Ya Son 120 126 Suscriptores Y No siento La presencia De Ni siquiera 20 Personas Así que Que Marry Que onda Vine a ver Los juegos artificiales Que hay Tipo musculoso Bien Juda Como has estado Vendiendo Como siempre Trabajando Como siempre En los festivales No tengo nada Que venderte Si Ya lo sé Rake Desgraciado Bien Dame un corn Estoy de mal Genio Gracias Espero que esté rico Porque si no No te pago Bien Está rico Gracias Ay viejito Ay miércoles Ya está bien borracho Bien Quería agradecerle al viejito Que me mandó Una sandía What the fuck Y bien Al parecer Como siempre Stu Quiere decirnos que Los fuegos artificiales Se parecen a las flores Y que son grandes luces Y que son grandes luces Y si Ve a comer algo Chiquita ¿Cuándo comienzara? Pronto Cuando yo hable con María Listo ¿Qué más María? Good evening Noches Me alegra Que vinieras Para que viéramos Los juegos artificiales Juntos Sí señores Y señoritas ¿Qué? Super Fireworks Hermosos Juegos artificiales Son Realmente Hermosos ¿No es así? Esto es serio En serio Dejare el canal Si no hay Más de Diez O quince Su comentario Perdón por no leer eso Pero es casi lo mismo Compré algunos De los De los juegos artificiales Si tienes tiempo Quédate conmigo Y Iluminamos un rato Es triste cuando se acaban Los Sportless Eso es algo así como Se me fue el nombre Pero No sé Digámosle Estrellitas mariposa Es algo así como Lo que se usa Por acá en Colombia O la marca O algo así Bueno Así que Tómenlo en serio Este podría ser El último Video Que ven en mi canal Hay que tirar Un poquito el tiempo Porque Edgy está en la panadería Y no abre Hasta las 7 de la noche Como Cosa rara Así que Si llegan Y no les abre Espérense Hasta las 7 Y se abre Ok Hola Me alegra Verte Que hayas venido aquí Puedo Ver que estás bien Y Tenemos que salir Para que Veamos juntos Más Los Ay Cociné galletitas Gracias Me gustan los galletitos Para que vamos Los juegos artificiales Con la abuelita Y todo Y ahí los ven Abuela ¿Estás Con frío? No Estoy bien Viendo los juegos Este año Cuando Pienso No sé Me alegra Y a la vez Me entristece Porque no sé Si serán Lo último año En el cual Los vea Me siento muy feliz Cuando Puedo hacerlo De los Juegos Artificiales Espera Juda Y Tengo algunos Bengalas La palabra es Bengalas Escarles Lo conozco Como Bengalas Me gustaría Pero no Para mí Son estrellitas Mariposa Bueno El espectáculo De los juegos Artificiales Fue hermoso Fue grandioso Pero ver Estas cositas También Produce El sentimiento De que es Verano Verano Bien Así que Eso ha sido todo Por este video Chicos Aclaro Puede que Este sea El último video No voy a subir Nada más Sé que tengo Otras cosas En la mente De que hacer Pero No puedo Grabar Nada más La verdad es que No puedo Vuelvo a estudiar No me puedo llevar El portátil Así que Solo puedo tener Mi computador de mesa Y Entonces no tendré Como Subirlos A internet Los videos Lo de Lo de que comenten No es una excusa Es realidad Realmente quiero ver Cuantas personas Hay aquí Y no quiero Ponerme A Mirar Todos los 66 Videos Que ya llevo Leer Otra vez Todos los Comentarios Sé que Algunos me van a hacer Feliz De nuevo Porque hay Algunos que Me van a Suben en la De tu estima Que dicen que Soy grandioso Gracias En serio Gracias Y anotar Y hacer Cosas De saber Cuántas 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 personas Quieren Así que Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que comenten Por favor Comentenlo Díganme Que es lo que quieren Allá abajo Se me cuidan Se despiden Jodauj Bye Comenten